Quiero preguntar a mi papá, ¿de dónde vienen los bebés? ¿Papá, de dónde vienen los bebés? ¿Saben qué me dijo? De Walmart, compras un bebé en una caja, vienes de niño o niña, lo armas y ya tienes un bebé. ¿Warmart? ¿Yo vengo de Walmart? No, tú vienes de Soriana, estabas en oferta, 50% de descuento, es más barato. ¿Qué le estás diciendo a Freddy? ¡Nada, nada! ¡Ya lo regañaron! ¡Hey, Feli! ¡Feliz día del padre! ¡Feliz día del padre, papá!